El Salmo 118 Dice bellamente el Salmo 118 El Señor es mi herencia, he resuelto guardar tus palabras. Salmo 118 Qué bueno que nosotros digamos lo mismo de este Salmo. Sí, el Señor es mi herencia y yo realmente quiero guardar plenamente todo, todas sus palabras. Del Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos 47 a 53 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sienten y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelve otra vez el Señor a aquella bella comparación. El agua, el mar, los peces. Y nos dice que hay peces excelentes, otros tal vez por lo pequeños o no desarrollados y son entonces hechos aparte. Pero entonces compara un poco a los creyentes con el pez. Por eso, prácticamente la primera imagen del cristianismo o de los cristianos no era la cruz. Recordemos que al comienzo hablar de la cruz era casi como una ignominia. Y por eso entonces, pues se tenía la cruz, pero muy soterradamente, más bien calladamente. Pero se usaba entonces el signo del pez. Y tú encontrabas entonces que cuando ibas y veías un pez, decías, ah, ahí hay un cristiano. Ahí hay un creyente en Jesucristo. Y luego ibas allí y encontrabas en la puerta un pez. Ah, ahí hay una familia cristiana. Por eso entonces, el pez es ese símbolo de aquel que navega. ¿Navega en quién? También en la sabiduría de Jesús, en el infinito panorama de salvación y de gracia que es Jesús. Que nosotros seamos esos peces buenos, que son destinados precisamente para la red buena, para ser recogidos para el reino. Que el Señor vea en nosotros ese pez que rescatado de las aguas, a veces tormentosas, se hace realmente ese pez que por medio de la respiración del amor está siempre dando paz, armonía, alegría. Que nosotros entonces sepamos ser como ese pequeño pez. Sobre todo hoy cuando comenzamos el nuevo mes, el mes de agosto. Un mes que realmente debe ser para nosotros puerta abierta. Un escalón más en la recepción y en el gusto de estar para siempre con el Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.